¡Ni no! ¡Ni no! ¡Ni no! Manifestación pro-democracia frente al consulado de Estados Unidos en Hong Kong. Los participantes llamaron el domingo a aumentar la presión internacional sobre China, después de tres meses de protestas. Sostenían sus característicos paraguas, banderas estadounidenses y pancartas con mensajes pidiendo al presidente Donald Trump liberar a Hong Kong. Algunos incluso cantaban el himno de Estados Unidos. Básicamente, el gobierno de Hong Kong nos está ignorando, así que no tiene sentido ir por ese camino, el del gobierno. Es decir, ¿cuál es el punto de ir a la sede del gobierno si nos siguen ignorando de todos modos? La manifestación se desarrolló sin altercados durante el día, pero como sucede a menudo, por la noche se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes más radicales, bloqueando calles, atacando las estaciones de metro e incendiando barricadas. El enfado de los manifestantes parece lejos de haberse enfriado cuatro días después de que la jefa del ejecutivo hongkones, Kerry Lam, anunciara por sorpresa la retirada definitiva del polémico proyecto de ley sobre las extradiciones hacia China, el detonante de las protestas. Su retirada era una de las principales reivindicaciones del movimiento, pero los militantes pro-democracia consideran que la decisión llega tarde y es sobre todo insuficiente con respecto al resto de sus peticiones.